¡Suscríbete al canal! Nos quedan ya solo 10 días de supervivencia aquí Solo digo, se supone que después de eso por fin podríamos tener el primer final El anterior episodio estuvo lleno de caídas, de muertos, una pentakill Ni más ni menos la verdad Y ahora por ese mismo motivo tenemos que seguir adelante Al menos por ahora, no voy a ver si puedo conseguir los demás finales I'm gonna try, quiero conseguir el mejor final No voy a hacer una merda Así que, vamos a ver En primer lugar, vale, ya le había dado de comer a la gente, eh Al menos Hay un poco de comida Just saying that But, ok, what about this? Oh my god, the guy Sí que es bastante difícil encontrar comida en esta isla A ver En estos momentos tan difíciles me encantaría cocinarle comida deliciosa a la gente Pero es algo imposible ¿También eres bueno en la cocina? Lo soy, aunque en realidad solo lo tomaría como un hobby ¿Podría ver tus manos? ¿Mis manos? Sí, al mirar las manos de una persona puedo tener una idea de su vida Hmm, ¿es algo así como lectura de manos? Por supuesto, las arrugas son importantes en mi análisis Pero también las uñas, la piel, los músculos, las articulaciones, los callos Lo reflejan todo y me permiten verlo Goodness Hmm, me emociona verlo Entonces mis habilidades en la cocina estarán al descubierto ¿Le mostré mis manos a Kai? Ok Hmm, sí ¿Es más fácil verlo así? Sí, la espátula está en el camino, pero puedo verlo claramente Ah Hmm, estas manos ¿Qué descubriste? ¿Cuál es? Tus pulmones están dañados, es demasiado tarde para ti ¿Qué dijiste? Pero ese tipo de cigarros no deberían dejar que entre humo en mis pulmones Mar, mar, es malo, no importa cómo ¿O fumas? No, 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 un profesor como yo, yo nunca haría algo como eso ¡Shar! Mi diagnosis solo era una broma Pero lo que no es broma es el hecho de que cualquier tipo de cigarro incrementa tu riesgo de muerte Por favor, cuídate Ya veo No, espera un momento ¿Qué hay sobre mi cocina? Así que quieres saber Bueno, entonces para la próxima la gran revelación del análisis de mano de Kazumi Mishima Dices para la próxima, pero ¿cuándo exactamente? A la misma hora de análisis de mano, por el mismo canal de análisis de mano Pasaste un momento divertido con Kai Which, that's important Ok, 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 ok ¿De acuerdo? So, veamos Sería buena idea de que ustedes se fueran a descansar para el día de hoy Porque están heridos You are hurt And it's important Son importantes Sobre todo Alice Que pueda atacar dos veces That's useful, honestly Vale, eh, veamos También una de las habilidades que me habéis comentado Es que Kai, si se pone a trabajar Podría llegar a conseguir comida y todo en cierto punto Lo cual, it's, it's good So Vale, ponte a trabajar Y creo por una vez Now, de todas maneras, está mala recolectando I wouldn't say it's bad Diría es interesante, I would say So, vale Vamos a hacer esto en un inicio Y a ver que tal nos va en el día 20 Ah, great Vale, base aumentada Materiales, colección Nadie piensa en la comida, como siempre Ok Eh, yeah, it's true Al menos conseguí uno de comida Así que es verdad Colección, pero nada de food Bueno, ahora le tocará descansar a Sara La trampa pequeña obtuvo algo de comida Ok Siempre, sobre todo Consigue ¿Cuál? Quizás sería buena idea pensar un poco más en esta isla de los recuerdos Pero, ¿qué deberíamos pensar? La gente y animales que viven en esta isla Al igual que el clima y el mar Todo es muy extraño Y si lo piensas bien Nunca había visto gallinas tan grandes en toda mi vida Si todo lo que dijo la señorita Risa era verdad ¿Qué podría significar? Si de verdad alguna persona ha muerto Y todos los recuerdos de ella han desaparecido Aunque hubieran sido borrados Los recuerdos sobre esa persona Quizás aún quedan algunas marcas de su existencia Es cierto Incluso si los recuerdos desaparecen Las huellas que uno deja siempre permanecen Inconscientemente busqué alrededor de la base De pronto noté una bolsa que había estado ahí desde el principio ¿Eh? Espera, ¿de quién es esta bolsa? ¿Por qué no me di cuenta antes? Había estado ahí por un largo tiempo Una bolsa puesta simplemente aquí Sin captar la atención de nadie Pero, ¿a veces hay restos que llegan a la isla? Aún así, la bolsa no estaba lo suficientemente sucia Como para haber sido arrastrada a la orilla Supongo que no hay más opción que abrirla La abrí Oh, una libreta en blanco Libros complicados Papelería Eran cosas que una persona secuestrada Normalmente hubiera dejado atrás ¿What? No puedo recordar ¿De quién son estas cosas? Alguien, un aliado Estuvo aquí ¿Por qué? No puedo recordar Uff This is a little fucked up Solo un poquito No más Eh, ok You 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 And you Take it Vale, tenéis la food Pero más vale Consigáis muchísimo más en este rato Tú tienes que descansar Que remedio, mija Eh Ok Tú eres muchísimo más útil Cuando te pones a trabajar Y ese tipo de cosas So Kai también la voy a dejar trabajando Normalmente Por el hecho de que Si al menos trabajando Me puede conseguir algo de comida También So that's good Eh También Una experiencia rara, miau Una experiencia rara Estaba durmiendo profundamente Cuando de pronto me despertó una voz Uff ¿Y quién era? Prepárate para sorprenderte, miau Era Esta almohada de Miu-chan Uff Wow Impactad Eso es increíble Me molesta que solo estés tratando de sonar emocionado, miau Escucha, Miu-chan No es más que una simple almohada, uff De ninguna manera podría hablar, miau Pero definitivamente hablé con ella, uff Con Miu-chan brillando a la luz de la luna Eso suena muy anime, muy cute Hmm Quizás fue un sueño No sé, miau Pensé que era real Pero tal vez no lo era, uff Hmm No, estoy seguro de que fue real ¿En serio, miau? Por supuesto Para asegurarnos ¿Por qué no me cuentas tu conversación con Miu-chan? Muy bien Eh, eh Miu-chan sabía todo sobre mí, miau Lo que me gusta Lo que no me gusta Todo Como una verdadera compañera Y también sabía muchas cosas sobre otros temas, miau Respondió todo lo que quería saber, uff Oh, 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 increíble Incluso pregunté qué tipo de persona eras, miau Pepe ¿De verdad? Oh, sí Dijo que cuando eras joven Eras un refi... Eras un rufián misterioso, miau Eh Imposible Yo nunca sería un rufián Se equivocó, uff Eh, bueno, no Eh Supongo que solo fue un sueño, miau Eh, eso no es cierto Eh, sí Yo era un rufián increíble Estaba en la cima de mi salvaje juventud Sin duda Wow Entonces no se equivocó, miau Pensé que eras alguien mejor, viejo Por favor, enfócate en mi yo del presente No vayas por ahí esparciendo rumores de mí Eso fue cute Eso fue adorable Ok Las características de Gina aumentaron Oh, ok Ok So Ah, diría que sí, están bastante bien Pero más vale que la gente se ponga a trabajar en conseguir weas Ok La salud mejoró Más material God fucking damn Siempre tiene que acabar alguien herido Ah, damn Estaba no conseguido comida Que no podríamos conseguir algo de comida, gente Se unió un poco para Jean Ah, no atrapó nada Seriously Oh, disculpa Oh, señorita lácima Ay, Dios Le dio un Sí Hoy también he venido a vender Menos mal Sí, sí, sí Comprar, 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 comprar A ver, let's see Galletas Eso es lo máximo que compre For sure A ver Ok Yeah, please Give it to me Yes Ok Al menos así tengo algo más de comida Trece de comida Yeah Me resurtiré y volveré después Pues por favor, mantén esto en secreto Thank you, lágrima Oh, what Una estrella Esto era... Parece que es momento de que la base se expanda ¡Oh, sí! Base mejorada ¡Bien, bien, 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 bien! Estamos teniendo cosas buenas por fin Fantástico Ahora sin duda es una base que podemos habitar Podremos construir más en la mesa de trabajo Y sobre todo el edificio se ve mejor que nunca ¡Oh, damn, this is cool! Eso está bien Me pregunto cuántos niveles de esta hueá habrá Y ahora que lo pienso Tal vez debería hacerle un arma, por ejemplo A él Mabuno Cien de material ¿Sabes qué? Voy a esperar Creo que sería buena idea conseguir unos cuantos materiales más ¿Puedo conseguir algo más? Ah, esto es para reparar la base True Eh... Instalaciones ¿Puedo conseguir algo más? ¡Oh, yes, I can! Puedo conseguirnos una cama Súper cómoda Al descansar se recupera completamente ¡Uh! ¡Uh, that's good! Pero no tengo mil de materiales ¿Enfermería? Usa comida para hacer medicina Que recupera la salud un poco Honestamente compensa un poco más la cama Honestamente Compensa aunque sea un poquito más Vale, entonces sí vamos a ahorrar Porque that would be awesome That would be good Eso estaría bastante bueno Si pudiera Como hacer eso Ok Ahí Alimentaos Vale Eh... ¡Tú descansa! ¡Qué remedio! Es que si consigo eso Es bueno Porque normalmente se recuperan a veces Uno de salud Y ese tipo de cosas Entonces si tengo la cama Y se recuperan Totalmente de una sola vez That's gonna be awesome for me Honestamente A ver Eh... ¿Algo que tienes que decirme radio? Escuchar info A ver A ver Restar Descansar normalmente te recupera un nivel Exacto A ver Eh... Se aparece un icono en la pantalla We know that Si eliges a la sala que vaya a recolectar A veces lo hará una segunda vez You tell me that Por eso siempre la pongo a recolectar Mientras más días pasen Los enemigos del que ataquen la base Se volverán más y más fuertes Probablemente Ya You tell me that Tú Mmm... Cuando aparezca un icono de corazón Vale No me estás contando mucha cosa nueva Así que Vamos a ponernos a Trabajar Ya Técnicamente Ya I think it will be the best A ver Espera Déjame ver ¿Qué tal eres conectando Alice? La recolección no es lo tuyo Mejor sigue con esto Ok Mejor sigue con esto Ojal Te met Kana Siempre dando problemas Kana Siempre Siempre Cinco de comida Jean Gracias Wow Cinco de comida Eso no estuvo mal Cinco de comida Vale Con la trampa Kana lleno un poco más el estómago God fucking Dame la cañita ¡Hostia! Ey ¿Cómo va todo? ¡Eh! Por aquí Pues sobreviviendo Como se puede Estamos cerquísima de terminar Al menos Para conseguir el primer final Oh Jean ¿Qué sucede? Solo pasa por aquí Así que pensé En que estaría bien hablar Toma Un pequeño regalo ¿O tuviste uno de comida? ¡Thank you! ¡Thank you! Ya entiendo Entonces si sobrevives Treinta días Esta chica Risa Dice que dejará que te vayas Ese es un buen resumen De todo Una promesa misteriosa ¿No es así? ¿De verdad se puede confiar en ella? Tal vez sería mejor Hacer una pequeña balsa E intentar escapar Por cuenta propia ¡Wei! Te estamos ayudando A una tipa A recuperar A reparar una balsa ¡No! No olvídalo Es imposible Ya he intentado hacer eso ¿Lo has intentado? Sí Ya he navegado un poco Con una balsa pequeña Pero supongo que la marea O quizás algo parecido Siempre me regresa Antes de darme cuenta Sin un motor Como el que tiene un bote Se escapar es imposible Jean Antes dijiste que eras ingeniero ¿Sería muy difícil Hacer un bote? Quizás podría reparar uno Pero de ninguna manera Puedo hacer un bote de acero Maldición Además yo no sé nada Sobre el mar Solía conocer a alguien Que sabía Pero ¿Solías conocer? Ella se fue Por culpa de una De esas aves gigantes Que atacaron la parte De atrás de nuestra base Oh damn Pero ¿Lo recuerda? Solo quería salvarme A mí mismo Así que corría Y la dejé ahí sola La he buscado Pero nunca la encontré En este momento Estoy seguro De que ya está Es demasiado pronto Para asegurarlo ¿Qué? Imagino que no lo creerás Pero esta isla Tiene una maldición Que hace que la existencia De aquellos que mueran aquí Sea borrada ¿Ah? ¿Estás hablando en serio? Honestamente Yo tampoco puedo creerlo Aún así Hay muchas cosas extrañas Que pasan en esta isla Si todavía puedes recordarla Es posible Que siga con vida Oh Entonces Could be Cierto Ya han pasado Muchas cosas raras aquí Casi no recuerdo Cuando llegamos aquí Quizás Había muchos de nosotros Cuando llegamos Además de ella y yo Pero entonces todos No No sirve de nada Pensar en recuerdos Que no tengo Eres mi benefactor Así que confiaré en ti La persona que aún recuerdo Iré a buscarla Jean Nos vemos Sigo diciendo que eres una versión De Sora Pelinegro Y adulto Pon a slip Así que aquí es donde termino Después de Kingdom Hearts Mucha suerte Ok This is interesting Vale Y tenemos la comida Tomen Tomen And take it Vale, 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 vale Not bad Si vamos reaccionando así Y vamos consiguiendo comida De esta manera Yo creo que Nadie más Se va a morir O al menos Tengo la seguridad Vale, Kana Tú descansa Además Puede que acabes Recuperando a O no Puede que sí I don't fucking know A ver Este También tienes que recuperarte Tú Veamos Este Vale, recolectar You should work Tú O recolectar también Voy a enviarla a recolectar Por si acaso Que Kai se quede recolectando Jean también Jean es buenísimo Para encontrar comida La madre que lo parió Me encanta Alice que siga trabajando A chide duro Honestamente Me encanta como va quedando La base La verdad Pero no sé si soy yo Vale, de acuerdo Vamos a ver Qué tal puede ir este día Evadió el peligro Uh, esto es una Ah Cada cosillo más hueá Ok, recupero salud De hecho Evadió el peligro Bien, bien, bien Con la base Bien Oh, y conseguí uno de comida Thank you, Kai Oh, 5.000 yen That's perfect Su ataque aumentó Vale, entonces Nadie acabó herido Ok Siempre alimenta a Alice I don't get it Costillo no de comida Oh Mishima Tengo tiempo libre Podría tener una charla contigo Kai Por siempre Oh, vaya Bueno, me parece bien Bien Que aceptes así Me hace sonreír de oreja a oreja El afecto aumentó Hey That's good Oh, material Yay Más material Vale Vamos a daros de comer, gente Aquí 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 Y aquí Vale, vale, vale Not bad Not bad Not bad Eh Vamos a ponerte Perdón, Kana A trabajar Y view the mind Eh Tú también te vamos a poner a trabajar O No, no, no Sabes que estoy recoletando Como que sea un poquito Eh Tú también Y por ahora Ya Ya, ya, ya Diría que así está perfecto Por lo menos por ahora Estamos que Se nos están acabando los días Se nos están acabando los días Se supone que el 30 Ya podemos conseguir al menos el primer final Creo Creo A ver Supone que según Risa Eh Si ya sobrevivimos hasta el día 30 Entonces Esto es todo amigos Así que Vale, venga A ver ¿Qué tal va el día 24? Había un peligro Joder Más material para mejorar Su trabajo aumentó God fucking damage Ah Ah, se llenó un poco el estómago That's good Odio el peligro Bien, Jin Ah, for fuck's sake En serio Maldita Oh, 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 oh Vino al ataque Vale, Alice Más vale que vayas probando tu valía, wey Vale Bien, Alice Sí Atacó dos veces Oh, god fucking damage A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos, Alice Don, don, don Al menos una más puedes Vamos, Alice No A ver Eh, vale Vea Yo Ok Me voy a atacar una más Ah, dem Vale, vale, vale No puedo más No puedo más No puedo más Necesito a otra persona que se encargue Eh Kai, Kai, Kai Uff Ok Lo poco que le quedaba para morir Colegas Ay, Dios Why do you do this to me? Why? Día 25 Solo cinco días más Solo cinco días más Que tan difícil puede llegar a ser eso No puede llegar a ser tan difícil, I guess Eh Vamos a poneros a descansar, gente Habéis hecho un buen trabajo You did good Vale Ah Te voy a poner a trabajar Why? Deje el norte Ese Vamos a poner a la cana a recolectar también Aunque sea Y por Dios Que esto sea worth it Vamos Haz el día 25 bueno Cinco de comida Muy bien hecho, Sara Muy bien hecho Entonces se lo aumentó Bien Veinte de material Salud mejoró Bien, Kai Uno de comida Cinco de comida Joder Vale, 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 vale Esto Esto ya va siendo otra cosa Esto ya va siendo otra cosa Vale Llenó un poco el estómago a Sara Vale Joder La poquín Oh Eh Por aquí, ¿verdad? Vaya Ya he memorizado la ubicación del bote Oh Tú otra vez Una y otra vez Señorita Touco ¿Estás bien? Hay muchas vallas en este lado de la isla Entonces, ¿qué quieres? Necesitas varias cosas para arreglar tu bote, ¿cierto? Sí Oh Debería darle más Si le doy 500 de materiales Me quedo con 93 solamente Y hay muchas cosas que me serían útiles Hay muchas cosas que me serían muy útiles Pero también me quedan ya pocos días Supuestamente para Para al menos sacar el primer final O al menos lo que es el primer final del juego de este gameplay Ah De 500 Si no ha funcionado por ahora con 100 300 Que es lo que le he ido dando poco a poco Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Que sea lo que Dios quiera Eso es mucho Si me lo estás dando Lo tomaré Pero Por favor Úsalo para las reparaciones Bien, toma esto Gracias por más food Creo que Ya tengo suficiente para repararlo ahora ¡Yes! Oh, ¿en serio? Solo lo estoy mirando por encima Pero ya no debería necesitar más materiales Lo que necesito es un experto que pueda arreglarlo ¿Qué dijiste? Sé del mar y botes por mis padres Pero no creo poder reparar algo así Lo siento Lo siento, me diste todo esto Pero soy demasiado estúpida como para usarlo Bueno, tampoco te Entonces, por favor Ven conmigo Según la promesa de nuestra secuestradora Debería venir a buscarnos mientras sobrevivamos ¿Vas a confiar en una secuestradora? Pero Supongo que estamos en la misma situación No puedo esperar que un milagro arregle un bote que yo no puedo reparar Señorita Touko Déjame pensarlo un poco más Entendido Te esperaré Mmm Bueno, but That's good O sea, tenemos una posibilidad Quieras o no De salir de aquí Y oye, soy yo Nos está ido Yendo de puta madre con la comida Just saying Just saying Vale Este Vamos a poner a trabajar, gente Porque we need it We need it Al menos para la base Y ese tipo de cosas So Vamos a ponernos manos a la obra Venga, que ese día 26 Merezca la pena 5 de comida San está haciendo luz muy útil ahora Ok Ok Bien Y uno de comida This is awesome Ok Ok This is good This is good This is bueno This is so bueno Vale Uno de Uh, bien Me consiguió más comida la red Por fin Una caja grande llegó a la orilla What the fuck Un cofre del tesoro Miau Lo abriré No, don't do it Ahora que lo miro de cerca Es sospechoso No quiero tocarlo Miau Bien Bien Don't do it Don't do it Ya 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 hemos Ya hemos aprendido De cómo suelen ser Ese tipo de cosas ¿Verdad? No bueno No suelen ser buenas Mejor no hacerlo Vale Tú sigue entrenando Alice Uh Tú sigue con la recolección Yeah I think this This should be fine This should be perfect Quiero conseguir aún más materiales Porque con esto Sé que podría hacerle Un arma bastante Buena a Alice O al menos Ir haciéndole Porque Si él va a ser principalmente Nuestro daño Pues Lo va a necesitar Pero por ahora Este Vamos a aguantar ahí Aunque sea Así que Vamos a ver El día 27 ¿Qué tal va? Cinco de comida Cinco de comida Es que siento que ahora Sí está en todo Su pleno potencial Ahora sí siento Está en su pleno potencial Sara Wuuu Y money Quiero pensar Que el dinero Me servirá de mucho No solamente Como con lágrima Y ese tipo de cosas Vale Das good Das bueno Ey Se llenó el estómago De hecho Evadió el peligro Bien Material Recolección Aumentó Se ataca aumentó Ah La recolección también Vale Llenó el estómago de nao Conseguimos otro de comida Hostia puta Alguien por favor Ayúdeme Lácrima Una ave extraña Está atacando a la señorita Lácrima Bueno Pelear contra el ave Devoradora de hombres Que remedio Vamos a hacerlo Más vale que no sea muy dura Oh damn Esto no va a ser bueno Lo estoy viendo venir Vale Voy a Dale yo 120 de daño La madre que me parió Venga Alice Venga Alice 52 Oh Oh si Oh fuck Vale Te voy a dar Solo una vez más Alice Por favor Por favor Yes 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 Ja 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 Bien 5 de comida Ahora tenemos 30 Si Eso estuvo cerca Muchas gracias Como debería agradecértelo Haré cualquier cosa que me sea posible Cualquier cosa Entonces ¿Por qué no abres la tienda como siempre? Ah entiendo ¿Qué vas a comprar? Ok Let me see Ah No 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 jodas No jodas Combustible Oh Combustible 20.000 yens Me cago en la puta Me cago en la puta Solo tengo 16.500 No 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 puedo No me jodas No me jodas Joder Con esto ya habríamos Gracias lágrima Me resucitiré y volveré después Por favor Mantén esto en secreto Por favor I hope Ay Dios Cademe Tan cerca Tan putamente cerca Puedo tener otra oportunidad Para que a lo mejor Venga y ese tipo de cosas Ponte a descansar Kana Eh Tú descansa Porque Lo más seguro es que no sé No sé quién Recuperará antes Pero Solo por si las moscas Lo vamos a dejar así Vale Y afecto Día 28 Joder Tan cerca Ey Jin Oh ¿Acaso quieres ser castigado Jin? Que miedo Miau Me van a pegar con un bate con clavos Woof Nunca haría eso Como sea Que sucede Alégrate Miau Pude hablar con Miu-chan de nuevo Woof Que maravilla ¿De qué hablaron esta vez? Como me imaginas Le pregunté de ti Miau ¿Por qué tienes tanta curiosidad sobre mí? Miu-chan me lo dijo Miau Me dijo que el viejo se estaba esforzando mucho Oh Dijo Dijo Jin Este viejo está tratando muy duro Y encargándose de todo lo que puedas Para que puedas volver a casa Salvo Él es increíble Incluso se ignora los carteles de no fumar Te está halagando Miau Así que me ha reconocido Aunque yo no fumo Seguro Entonces Bueno viejo Gracias Woof Jin Como agradecimiento Te daré el derecho de abrazar a Miu-chan Miau ¿Eh? ¿De verdad está bien? Es un privilegio súper especial Woof Es mejor que lo agradezcas Sí Me siento muy feliz Gracias Buenos días Pude abrazar a Miu-chan Oh Se siente agradable Me hace sentir muy feliz ¿Verdad que sí? Miau Es adictivo Así que Regresala ahora Woof No quiero Miau Regresala Woof Me rehúso absolutamente Solo un poco más Pero Te estás volviendo adicto Miau Regresa a la realidad Woof Creo que la llamaré Mitten Woof Miau ¿Qué pasa ahora? Woof Justo ahora sentí como si escuchara una voz saliendo de Miu-chan Miu-chan me habló otra vez Miau ¿Qué dijo? Woof Todo lo que dijo fue Soy un perro Ah 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 Plop twist Plop twist Grandísimo Plop twist Oh my god Me siento Estúpida now Ah Llegó algún momento De que llegué a tener Mucho más dinero Puede que hace un instante Compraste la hierba Ah La fuza hacía falta Pero me cago en la puta Ah Me cago en la puta Ah Ah No sé qué habría pasado Pero Quiero imaginar Que realmente Hacer todo ese trabajo Sirve para algo Ah Mierda Well Now Kisangri Now Kisangri Now I hope you are happy Mejoro ¿Por qué Buscando? No No Nunca la pude encontrar Ya veo Jin Quizás puedas preguntarle A la señorita risa Si es posible Que vuelvas con nosotros Come on Tú Aún pretendes buscarla Lo entiendo Sí Porque todavía La recuerdo Su cara Y su nombre Touko Rikuno Esa maldita chica Rika Descarada Pero espera Esa es la que nos está ayudando con el pinche bote ¿Eh? La señorita Touko ¿La conoces? Así es Por favor Ven conmigo Oh Reunited ¿Ah? ¿Necesitas algo de nuevo? Touko ¡Yi! Jin ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Lo siento Lo siento Me alegra Que estés bien ¿Eh? Jin Te estuvo buscando por mucho tiempo No ¿No estás enojado? ¿Qué estás diciendo? Yo debería preguntarlo ¿No me vas a gritar Por haberte dejado Con ese puñado de pájaros? Quiero decir Yo fui la que quería Ese huevo Y actué por mi cuenta Ignoré lo que dijiste Tonta Eso no es Lo siento Muy bien Dejemos el pasado atrás Más importante ¿Qué estás haciendo aquí? Es que encontré un bote Y pensé Si Jin estuviera aquí Lo arreglaría Pero creí que habías muerto Por eso me quedé aquí Solo mirándolo Ignorando la realidad Supongo Así fue Buen trabajo al seguir con vida Eres más fuerte de lo que pensaba Bueno Obviamente Cute Mishima Gracias Sin ti probablemente No hubiera encontrado a Touko Cosillas Sí Jin no es bueno con las direcciones Yo también me alegro ¿Qué planean hacer ahora? Intentaré arreglar este bote Me gustaría ir contigo Pero no puedo confiar en risa Oh pero Espera No tenemos combustible Jin Oh fuck Vaya Eso no es bueno Tendremos que hacer algo sobre eso Si cambias de opinión Por favor Ven cuando quieras No podrías No podría deberte más En serio Muchas gracias Touko Tú también di gracias ¿Eh? Solo bromeaba Gracias Cuando nuestro bote Este arreglado Puedes subirte también Jeje Debemos sobrevivir juntos Y escapar Entonces espera Hay una posibilidad De que haya más días Todavía de esto Y podría sacar un final Distinto a toda esa wea Just asking That's possible Podría conseguir aún todavía Más money Hombre Quiero imaginarme Que si me quedo más días Tengo más posibilidades Entonces Para lo que es técnicamente Porque solo tienen que arreglarlo Y ya tienen los materiales suficientes Ya están reunidos Por lo tanto Ya sabrán como navegar Y entonces ahora Lo único que nos queda Es conseguir el combustible Técnicamente Necesito 20.000 yenes Para ser exactos Y eso solamente Se logra Recolectando Y voy a ser así Si tengo suerte Solo digo Si tengo suerte Ahora en esto A lo mejor Puedo llegar a hacer Algo referente a eso Pero A ponerme a trabajar Bastante duro Honestly Tengo que ponerme a trabajar Bastante duro En esa wea Oh Food Food For the people Who need it Take it Take it Ahí lo tenéis Vale Te recolecto tú también Mija Vale 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 Vamos a hacer esto Ahí de afecto También el día 29 A ver Oh Sara Muy bien Mi trabajo está terminado Oh Sara Señorita Sara Haces todo de forma tan energética ¿Hay algo en lo que seas mala? Hay muchas cosas Por ejemplo No puedo nadar ¿Nadar? ¿Mmm? Por alguna razón Siempre me hundo Aunque puede que no sea tan mala Mientras mis pies toquen el fondo de la piscina Bueno detalle en tener en cuenta Sara no sabe nadar Apuesto que serías buena Atrapando erizos ¿Erizos? También soy mucho peor con el arte Pensé que al menos entraba en lo normal Cuando estaba en la secundaria Pero Luego de que dibujara un león El año pasado Todos han estado actuando raro ¿What? ¿Actuando raro? No he escuchado nada del dibujo de nadie Que lo haya visto ¿Qué? Incluso Ryoko y compañía Que siempre me molestan por hundirme como una piedra No han mencionado nada sobre mis habilidades artísticas Entonces decidieron pretender que nunca pasó Honestamente hubieran preferido que simplemente se rieran Eso me molesta profesor Mishima Quiero mejorar mi arte hasta el punto en que puedan reírse por ello Señorita Sara Sabes que soy un profesor de arte ¿verdad? Oh En poco tiempo haré que dibujes mejor que cualquier otra persona promedio ¿De verdad? Así es Para un estudiante tan aplicada como tú Debería ser algo instantáneo Primero usa esta rama para dibujarme un león en la arena Está bien Muy bien ¿Listo? ¿Qué te parece? Eh, ¿qué pasa? Este será un camino muy, muy largo ¿What? ¡Profesor! Eh What the shit happened? ¿Qué hueá pasó? ¿Cómo se veía eso? A ver Ahora Naoki tiene mucha curiosidad Pero no sé si debería Dicen que la curiosidad mató al gato Veamos cómo va este día 29 pues gente ¡Seis de comida! Sara está OP Sara está OP ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Y seis de comida más! ¡Oh! Sara, yo ardebes Ya no tenemos problemas de comida más Que necesito algo de money ¡Oh! Se puso a trabajar de nuevo ¡Sí! 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 ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Qué bien! ¡Tenemos 23.500! ¡Tenemos 23.500! ¡Oh damn! Tenía que venir un tipo feo ahora Vale Alice It's all yours ¿Bien? ¡Venga! ¡Atácale de nuevo ahí! ¡Oh fuck yeah! ¡Apáquen de me! Vale, te voy a dar de nuevo Alice Para que le pegues ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Oh fuck! Vale, ahora It will be me It will be me Don't worry ¡Yes! ¡Fuck you! Ganaste la batalla ¡Viva yo! Vale, estamos en el día 30 Estamos en el día 30 Estamos en el supuesto último día Vale, tú descansa Alice Has hecho un trabajo bastante bueno Espero que descanses bastante Honest Vale, entonces Vamos a ponernos manos a la obra con esto ¿Vale? Voy a hacer solo una cosa Ya de una vez Porque Alice no tenía Puedecer a arma Ahora que lo pienso Así que vamos a crearle un arma Ya está Bien, aunque sea Y luego ya la iremos mejorando Como Mishima Creo que vi que había Tres niveles Técnicamente de armas Mishima tiene De segundo nivel Quedaría la más fuerte Pero hey Vamos a dejar las cosas así Vale Entonces ahora Día 30 A ver cómo va a ser Espero que regrese Lácrima, por favor Ok Para, para Lo comentó Oh, pobre Jim Cuatro de comida Not bad, not bad ¡Ey! ¡Ey! ¡Se recuperó completamente Alice! Oh, aquí vamos Hace tiempo que no nos vemos ¿Todo ha estado bien? Señorita Risa Hoy es el día que prometiste A nadie le gusta un hombre tan terco ¿Sabes? Sobrevivimos Justo como nos pediste Ahora déjanos ir Pero parece que estaría bien un poco más ¿Debería extenderlo unos 10 días más o menos? ¡Oh! ¿Qué? Eso no fue lo que prometiste ¿Y cuál sería el punto de seguir con esto? Bueno, tampoco serviría de nada que lo explicara, ¿sí? Porque sería olvidado de cualquier forma ¿Qué? ¿Qué dices? Oh, de acuerdo Si el deseo de volver es tan fuerte Volveremos al lugar antes del secuestro ¿En serio? ¡Nos llevarás a casa! ¿Y? ¿De verdad hay otra opción además de confiar en mí? La decisión no es mía ¿Regresar y por fin salir de este lugar? ¿O quedarse y terminar igual de destruido que esta isla? Ahora hay que tomar una decisión O... O sea, podemos quedarnos aquí Podemos quedarnos otros 10 días más aquí Y a lo mejor tenemos suerte Y conseguimos hacer la hueá de lo del bote Si nos volvemos a encontrar con lácrima Si nos volvemos a encontrar con lácrima Y tiene lo del combustible Entonces podríamos conseguir La hueá de lo del bote Y a lo mejor conseguimos un final especial O incluso alguna hueá No sé lo que va a ser Pero... I don't know Y... O podríamos escapar ahora Ya de una sola vez I don't know what to do No sé qué hacer, honestly Pero... Confiar en Risa No me fío una mierda de Risa La verdad No, me quedo No, simplemente no puedo confiar en ti Me quedaré en esta isla ¿Estás seguro? Si dejamos ir esta oportunidad Puede que nos quedemos atrapados Por siempre en esta isla Esa no es razón Para creer lo que alguien malvado Nos diga, Miau Qué interesante De verdad has cambiado Como si me importara No hay ni una sola cosa Que se pueda ganar Quedándose en esta isla Aún así, Kana y todos Escaparán a su manera Entonces adelante A pasar muchas dificultades Por mí Hasta luego Oh my gosh El colapso de la isla ha comenzado ¿Qué? Creo que Naoki entró en modo hardcore Oh fuck That was not my intention Actually Oh fucking damn it Va, esto va Oh fuck Veamos el de afecto Por favor para relajar A ver Kana A ver veamos ¿Qué te sé decir? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Dormías profundamente No puedo creer que me haya dormido Estando sentado Cuando tienes sueño Es bueno comer cosas dulces Ya veo Supongo que es posible Que el azúcar en mi sangre Este algo baja Aún así En este momento Tenemos una escasez De cualquier comida Ni hablar de dulces Hay una opción ¿Eh? Por favor Toma el sombrero de Kana ¿La cubeta? ¿Cubeta? Por favor Deja de decir cosas raras Y toma mi sombrero ¿Qué? Entendido Está siendo muy brusco Levántalo con cuidado ¿Así? Sí Así está mejor Por cierto profesor ¿Qué quieres comer? Yo Quiero un pudin Ya veo Ahora tómalo Una vez más ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Por favor Disfrútalo ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien profesor Mishima? ¿A dónde fue ese pudin? ¿Pudin? ¿Todavía estás durmiendo Profesor? ¿Eh? Eso es Es un sueño Entonces todo eso Fue un mal sueño Es tan gracioso Profesor Mishima ¿Qué sueño tan aterrador? Pero claro que Haya un gran pudin Dentro de tu sombrero Es una gran tontería Guau ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Quieres comprobarlo? ¿Qué? Espera 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 un segundo Espera un segundo Si Kana Tenía un pudin gigante En su cabeza Todo el tiempo Guardado en esa cubeta ¿Por qué coño No nos lo ha estado dando De comer? La madre La madre que la parió ¿En serio? ¿Por qué guardas? I don't get anything anymore Vale Vamos con ¿Cómo va este día? 31 Más dinero No es como que Sea lo importante Ahora mismo Pero se agradece Oh Uno de comida Gracias Sky Oh damn Oh Uh Sí Más Yay Vale Dos de comida Más Una alucinación Apareció Tengo que combatir ¿Verdad? Oh Oh For fuck's sake Vamos Oh Goodness Vamos Está haciendo mucho daño ¿Por qué no atacó dos veces? Kai Please Kai Oh Fuck 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 Voy a acabar con la base That was close That was fucking close Los enemigos se están volviendo muy chetos Los enemigos se están volviendo muy, muy chetos Los enemigos se están volviendo ultra, ultra chetos Esto no me está gustando una mierda en eso Uff Hay algo que se puede hacer Como, no sé, escuchar info Ok Cuando eliges que Jim vaya a descansar A veces todas sus estadísticas suben Esa ropa no te quedará si crece, ¿sabes? Lol Ok Eh Nada más Eh Mientras más días pasen los enemigos que ataquen Ok Serán más fuertes Sí Me he dado cuenta con todo el hambriete sombrío Puedo conseguir Porque sería bueno Que le consiguiera 200 Un 200 puedo ya Bien, bien Tengo una lanza afilada Alice ahora Debería hacer mucho más Sobre todo si ataca ahora el doble Si ataca el doble mejor Eh ¿Puedo ponerle también una armadura? Ah Solo 100 100 más de material necesito Que con una armadura sería bueno Sobre todo con estos días Oh For fuck's sake Pues supongo que tengo que dejarlo aquí por ahora Oh Dios No sé en qué me he metido Se siento que me acabo de meter en la peor pesadilla Pero Oh Aparecerá lácima de nuevo Quiero ver si vuelve a aparecer lácima O al menos espero que regrese Para poder conseguir el combustible Pero quiero pensar que pueden arreglar esa wea Y podemos escapar con ese bote Porque fiarse de risa Porque fiarse de risa Es risa Vamos Las cosas con honestidad Risa no es de fiar Así de claro Así que No sé si he cometido un error O si he tomado la mejor decisión de mi puta vida Pero yo no me voy con risa Así como así Sobre todo cuando suelta esa risa malvada Así de claro Así que Espero que compartáis mi opinión Y hayáis disfrutado de esto Parece que no va a ser El final todavía Aún nos va a quedar Aunque sea unos cuantos Dígitas más Para disfrutar de esto Y luego no os preocupéis Que veré O intentaré conseguir Tal vez los otros finales De este juego Para ver que tan son Y reaccionar a ellos O a ver Si podemos conseguir el mejor final Ya de por sí Aunque varios hayan muerto La verdad Estaría bueno que no importase Cuantos murieran Con tal de eso Pero bueno Espero que muchos hayáis disfrutado Bastante de este episodio Hemos mejorado un poco más Tanto temas como Material, base, comida Incluso Que era una de las cosas Que escaseábamos Y la verdad es que es Muy muy bueno Por lo demás Os quiero mucho Rositas guapas Gracias por todo vuestro apoyo Like, comentarios Cualquier cosa Se agradece bastante Y nos vemos pues En el próximo episodio De Kimiga, Shine Si no Como quieran Island, Existen Gracias de veras Por todo vuestro apoyo En esto Gracias Bye ¡Suscríbete al canal!